¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, no, madre viva, vende mama que nos va la más! La montaña fredda Elektronik La montaña fredda La montaña fredda La montaña, fredda, montaña, fredda, montaña, fredda y nebo, la montaña, fredda, montaña y nebo. La montaña, fredda, montaña, fredda, montaña, fredda, montaña 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 fredda, monta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!